Porque conmigo está Juan Carlos Delgado, experto del fútbol nacional. ¿Y qué debemos esperar hoy en México? Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos los televidentes. Bueno, ¿qué podemos esperar? Un partido... Yo pienso que, o sea, al contrario de lo que están pensando todo el mundo, que vamos a ser goleados y todo lo demás, a mí me parece que se presenta un partido, si es que es manejado como tiene que ser manejado, pero tranquilamente para traer un resultado decoroso. Decoroso es perder uno a cero, empatar, de repente, y no tanto así como ser goleado, porque es un partido que se presenta, uno frente a un equipo cansado, ya como es el equipo de Estados Unidos, tuvo que jugar de México frente a los Estados Unidos, tiempo extra. Es un partido amistoso de preparación, a diferencia de que los partidos amistosos lo juegan los periodistas y los fanáticos. Los jugadores no juegan partidos amistosos. No juegan a nada, ni se fuerzan por nada, ni se arriesgan a nada. Así es, o sea, que el futbolista, tendría que uno estar en la cabeza de los futbolistas para entender esto, hay que entenderlo, de que ellos, si es cierto, van a salir a jugar y con el calor del partido ya se van entrando en juego, pero no se juegan puntos, no se juegan puntos, y eso de ahí le da otra connotación al partido. Entonces la gente dice, vamos a hacer goleado. Ojo, ahora, si el señor Bolillo Gómez no hace su trabajo, puede darse eso. Porque este es un partido de empatar, perder o ser goleado. Esas son las tres posibilidades. La pregunta es, ¿tu calificación al encuentro con Trinidad y Tobago cuál es? Que fue todo lo que vamos a ver en eliminatorias. Ese es el equipo que nosotros vamos a ver. ¿Tan mal es la cosa? Nosotros no vamos a clasificar al Mundial, ya lo he dicho. No vamos a clasificar. ¿Y al hexagonal? Puede ser que lleguemos al hexagonal, pero al Mundial es difícil porque no se ha hecho el trabajo. Yo lo dije hace 50 años. Nosotros, creo que nadie pensaba que el agua se podía envasar. ¿No? Nadie. Hoy están tratando, o al menos Bolillo Gómez está tratando de envasar humo para vender. Es un vendedor de humo. Entonces, aquí todo el mundo le ha comprado una idea. Yo no le he comprado eso. Vi a una selección en Copa Oro, una selección que fue un espejismo con los resultados que se dieron. Pero eso, un espejismo y una cosa es la Copa Oro y otra cosa son las eliminatorias, también lo dije. Pero una selección que va 11 partidos sin ganar, vamos a jugar con México. Y no jugamos a nada. Y no se juega a nada. Es que el partido frente a Trinidad, Trinidad tenía para golearnos. Y no nos golea por los códigos que tiene el fútbol. Dentro del fútbol, los técnicos manejan unos códigos secretos, que son códigos en el cual, oye, yo vengo a jugar un partido amistoso, yo no voy a pasar por encima como antes. Es un partido amistoso y no lo voy a pasar por encima a Panamá. Y voy a hacer los cambios. Pero México no va a respetar ese código. Seguro que no. Mira, por eso te digo que es un partido que va a salir México, lógicamente, a jugar el partido. Pero va a depender del técnico nuestro de agarrar y salir y hacer su partido que le conviene a él para lavarle la cara. O sea, un partido en donde es más fácil, en el fútbol es más fácil defender que atacar. La técnica del murciélago que le llaman. Partiendo de ese principio, si tú haces un trabajo bien estructurado y los jugadores están trabajados para sacar un resultado decoroso, porque un decoroso es no perder. Ya con no perder, mira, un empate sería maravilloso como resultado. Perder uno a cero, decoroso. Perder dos a cero, decoroso. Eso es lo que se puede sacar en México. Pero una goleada al final no tiene consecuencias para nadie. Es decir, Bolillo Gómez... Una goleada sería desastroso. Una goleada sería desastroso porque entonces diríamos quién nos está dirigiendo. ¿El equipo juega a control remoto? Recuerda que nosotros vamos a tener partidos de visitante. Recuerda que nosotros vamos a tener que jugar con México si queremos clasificar. Y si un partido no se plantea para sacar mínimo un empate o mínimo un empate hay que buscar. Entonces, si el técnico no sabe plantear este tipo de partido, entonces, ¿qué sabe? Este es un partido para... El técnico tiene... Se está jugando su prestigio buscando eso. Por eso te digo, uno a cero es un resultado decoroso. Dos a cero, un resultado decoroso. Un empate yo pienso que pasó la prueba. Pero salir goleado es el escenario que no le conviene a Bolillo Gómez. Aunque los federados, pobrecitos. A mí me dan... Mira, a mí me da mucha pena que estos muchachos... Que yo pienso que tienen buenas intenciones. Que ellos saben de comercio, de empresa. Pero yo creo que con la lectura que ya tenemos de todo lo que han hecho, ellos son muy buenos empresarios. Pero el fútbol necesita dirigentes. Nosotros nos equivocamos hace mucho tiempo pensando que el fútbol necesitaba empresarios. Nos hemos dado cuenta de que el fútbol no necesita empresarios. Necesita dirigentes. La selección se vende sola. Sí, pero tienes, por ejemplo, un millón de dólares que le dio el presidente Varela y ni siquiera se ha planificado hacer un estadio propio de la federación. Mira, este partido frente a México nunca se debió aceptar en las condiciones en las que se va a jugar. Ya de salida. Claro, ¿cómo tú vas a jugar con México en México, en Toluca, a 2.600 metros sobre el nivel del mar con las condiciones que se han creado? Uno, que México esté estigmatizado por los propios mexicanos de que Panamá siempre... que no puede con Panamá. Este partido, los dirigentes de México lo concertaron con la finalidad de quitarse ese estigma. Lo han hecho con esa finalidad. Que le salga es otra cosa. Pero los dirigentes de allá juegan su partido. Vamos a ver si los jugadores lo hacen. La pregunta es, ¿la necesidad de desconvocar y volver a convocar a Cooper no es exactamente lo que se adolece en esta selección que estamos jugando justos de hombres y no hay reemplazos casi de ninguno de los jugadores? El mensaje es muy negativo. Muy negativo. Tú no puedes separar a un jugador del equipo y reincorporarlo en menos de 24 horas porque el mensaje que se envía es que cualquiera puede hacerlo. Ahora, ¿cómo tú en un acto de indisciplina que vaya a pasar tú con qué autoridad moral tú como técnico vas a poder sacar a un jugador del equipo? Además, que problemas serios de vestuario también, ¿no? Hay muchos problemas dentro del manejo del equipo que no ha sabido manejar el señor Bolillo Gómez. Eso nos enteramos nosotros. Entonces, la falta de autoridad que tiene porque ya te digo, por más en esta selección están jugando una cantidad de jugadores que no tienen equipo. Cooper no tenía equipo, tuvieron que meterlo al Árabe Unido. Penedo no tiene equipo y está jugando. Este muchacho Pimentel hasta el final ahora recién está... Pero decir, por ejemplo, un técnico decir, a mí no me importa si Cooper juega con equipo o sin equipo o Penedo juega con equipo o sin equipo. Eso es un mensaje. ¿Qué pasó con el resto de jugadores? Que están esmerándose por tratar de demostrar que ellos quieren llegar a la selección. Dice que uno no debe cambiar de caballo en el medio del río. ¿Debemos cambiar este caballo de Bolillo Gómez antes de empezar a cruzar el río? No, nada va a resolver el problema que ya... El daño está hecho. El trabajo que se tenía que hacer no se hizo. Hace año y medio que él debió hacer el trabajo que se hizo. ¿Cómo qué? Julio. Julio hizo un trabajo con los jugadores del patio, con una selección casi permanente, para tratar de buscar esos relevos que pudiesen ayudar en el trayecto de todas estas eliminatorias. Claro. Hay que recordar que Julio, por ejemplo, trabajó con Sánchez, trabajó con Cooper, trabajó con este Negrito Quintero que fue buscando jugadores para poder hacer ese relevo. Sí. Bolillo no ha hecho ese trabajo. Bolillo, desde que llegó, solamente ha hecho, ha convocado jugadores para buscar resultados. O sea, los mismos jugadores de siempre. Los últimos jugadores que Bolillo ha incorporado por necesidad han sido Pimentel, Adles, qué otro muchacho, Camargo, son tres jugadores. Y fíjate, con lo poco que le han dado estos muchachos, han resultado, o al menos le han aportado algo a la selección. Imagínate si hace año y medio se hubiese trabajado con jugadores del patio para tratar de buscar ese relevo o esa ayuda a la selección, yo creo que se hubiese logrado algo. Pero es difícil, no se hizo el trabajo. Una de las preguntas obviamente que también vale la pena tocar en este sentido es lo que pasó con la sub-23 en esta eliminatoria. Bueno, es que, mira, nosotros hubiésemos llevado los jugadores con la edad que han llevado los otros equipos y la realidad. Es decir, ¿por qué ir con una sub-20 y no con una sub-23 a jugar? Mira, el problema nuestro, el problema de nuestro fútbol es estructural, es un problema, imagínate que la Federación de Fútbol ni siquiera reglamentariamente está bien organizada. ¿Por qué? Por eso te decía, porque ni los reglamentos ni los estatutos se han modificado de acuerdo a los cambios que ya el fútbol está en estos momentos. Hay cosas que todavía ellos no han hecho. Ellos se han dedicado a hacer dinero, a hacer plata porque son empresarios y ellos no se han dedicado a organizar el fútbol. Hay problemas de todo tipo. Mira, los problemas, por ejemplo, de Pimentel, el problema de este muchacho Peralta, Richard Peralta, que había un kinesiólogo que no tenía título, que lo agarra y ahora lo han sancionado. Es una cantidad de cosas que no han permitido que nuestro fútbol evolucione. Como he dicho, ha crecido. El fútbol panameño ha crecido. Hay una cantidad de manejos económicos grandes. Bueno, tanto así que te puede decir que en la prensa deportiva tiene casi un blindaje de que no se sabe qué hay detrás de la muralla. Bueno, por eso te digo, pero ¿de qué sirve todo eso? ¿De qué sirve todo ese apoyo que le está dando la prensa, los medios afines a la federación cuando tú no tienes resultados? Cuando los equipos de Panamá salen a jugar y pierden en la CONCACHAMPION y pierden contra Belice, pierden contra selecciones, contra equipos que nosotros antes lo pasábamos por encima. Bueno, lo mismo de ir a México hacia abajo, es decir. Sí, pero es que, mira, nosotros tendríamos que haber evolucionado en todos estos 25 o 30 años ya de fútbol profesional. Claro. Tendríamos que tener una selección profesional. Una... Eso no está. O sea, por eso digo, nuestros dirigentes son empresarios, no son dirigentes. Y entonces yo creo que mientras ellos no entiendan de que el fútbol se tiene que organizar, el fútbol se tiene que planificar, el fútbol se tiene que reglamentar para poder desarrollar, las reglas de juego tienen que ser claras para que toda esa gran industria del entretenimiento alrededor del fútbol funcione. Este es el final de línea de la generación de oro de nuestro fútbol. Sí. Sí. Y es triste porque no encontramos y miramos al horizonte que un muchachito Ismael Díaz que recién empieza a hacer su carrera en segunda división de Portugal. Segunda división de Portugal. ¿Quién más? ¿Chen? No. ¿Chen tiene muchas lesiones, se apresuró su carrera. No tenemos jugadores para poder hacer ese relevo? Imagínate desde donde nosotros sin tener todos los recursos que hoy se maneja en el fútbol en su momento nosotros tuvimos jugadores de la talla de un Rommel Fernández. Sí. No hemos vuelto a tener jugadores al nivel de Rommel Fernández, Julio Deili, Jorge Deili, Armando Deili Valdés. Jugadores que fueron ganadores, jugadores que dejaron en alto el nombre de Panamá Rommel Fernández fue trofeo F de Europa, de España. Julio Deili Valdés ídolo en el Nacional, jugó en el Callar y jugó en el PSG en el Paris Saint-Germain y fue campeón de la Recopa de Europa. Entonces, Armando Deili Valdés fue campeón de Copa Libertadores de América. Ese es el tipo de jugadores que hemos tenido y después de ellos han venido Tejada, han venido los Blas, han venido los Baloy, han venido los Román Torres. ¿Qué es lo que tenemos en este momento en Ciernes? Nada. Porque estos jugadores que me acabas de decir, todos superan los 30 años. Ya, 32, 34 años. ya son jugadores que se van a jubilar y no han habido jugadores con la misma, ¿quién reemplaza con la misma calidad a Tejada? O a Blas. El mismo Nurs que no es formación de nosotros, pero un jugador que juega en México tiene una edad ya avanzada. Blackburn que era otro jugador ya tiene 30 años que juega. Entonces, no hay jugadores, por eso te decía, Ismael Díaz es el jugador que más o menos se podría tener la esperanza porque está jugando en el Porto de Portugal, pero está jugando en segunda división. Sí. Tiene 20 años o 19 años. O sea, no tenemos un relevo. ¿Crees que podamos superar esos primeros partidos de la hexagonal o toda la hexagonal sin Román Torres? No, Román Torres era, mira, mucha gente dice que era un 50%. Román Torres era un 60% de la selección de Panamá. Esa, porque en el fútbol... Valoy no reemplaza a Román Torres. No, en este momento no. En este momento es un gran jugador y debe estar en la selección, es un buen jugador. Pero Román Torres era pieza fundamental en este equipo. En los equipos de fútbol hay jugadores con esas características de Román Torres que representan un gran porcentaje en el rendimiento del equipo. Román Torres era ese tipo de jugadores. Hay jugadores, recuerda, Argentina era Maradona y 10 más. O sea, hay jugadores que le aportan a los equipos un gran porcentaje de rendimiento y Román Torres está lesionado. 11 partidos sin ganar debe pesar mucho en el estado anímico de los jugadores, ¿no? Claro, claro. Hay gente... Porque eso termina hundiéndote en una depresión que más que salir te sigue hundiendo. Es lógico porque ya tienes no puedes ganar y eso en la mente de los jugadores ya sales con eso en contra tuya. Entonces, a tratar de buscar revertir eso y eso el fútbol es presión psicológica. El fútbol es presión psicológica. Bueno, además del minuto 80 que esos 10 minutos finales... Son fatales también. ¿Por qué es tanta la falta de concentración en esos minutos finales? Por las características de nuestros jugadores, ¿no? Hay que recordar... Es un problema endémico. Es que mira, Cooper, por ejemplo, es un jugador... Porque todo el mundo habla de Cooper. Es un jugador no formado. Un futbolista no formado. Cooper empieza casi su carrera a los 16 años. Un jugador de fútbol empieza su formación a los 7, 8 años. Sí, este es un atleta reciclado a fútbol. Él es un futbolista natural. De eso, como lo hemos hablado, un futbolista no se hace, un futbolista nace. El mejor ejemplo es Cooper. Cooper es un futbolista natural, pero con problemas de formación, de disciplina, de fundamentación. Pero un gran futbolista. Imagínate, él es la diferencia y él es la esperanza de la selección. Bueno, esperemos que, lo que tú dices, un resultado digno esta noche en Ciudad de México. Y creo que se puede... En Toluca. Salgan y no pierdan la concentración porque es un partido táctico. Gracias a Dios hoy la táctica existe. Y la táctica te permite, si tú lo trabajas muy bien, poder... Ya no hay equipos poderosísimos y equipos pequeños en el fútbol. Ya eso no existe. Este estadio es el donde jugó Brasil sus juegos en 1970, ¿no? Así es. Es un estadio... Emblemático para la historia latinoamericana. La caldera del diablo o una cosa así, le dice, pues un estadio muy, muy, muy difícil para jugar. Uno, porque está a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Que eso, por eso decía, yo no entiendo, no entiendo el mercadólogo que asesoró a la federación aceptando ese partido. Ese partido es muy, muy... O sea, para vender las... Imagínate que vengamos goleados. Sí, empezar una eliminatoria con... Empezar así cuando todos los equipos buscan, inclusive los equipos grandes, Brasil... Jugarlos chiquititos para empezar... Brasil, ¿a quién invita antes de iniciar un torneo mundial? A Panamá para meterle 5. Sí. Aunque Brasil ahora no le mete 5 a nadie, ¿no? Pero dicen, vamos a invitar a este equipo para meterle 5 y poder empezar moralmente el torneo goleando, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!